Música Bueno, tengo chistes muy buenos, pero no los veo bien. Este es de una pareja de novios que estaban sentados en la silla del parque. Y entonces el man llegó y se le arrodilló a la vieja así. No se aguantó más. Dijo, mi amor. Mi amor, mi amor, dame tu mano. Y ella. Mi amor, mi amor, me vas a pedir que nos casemos. No, rasqueme acá. Pero ya. Este es bueno, este también es bueno. Este es de un man que se encontró con un raro. Murió mi tío. Mi tío iba al cine. Y murió. Le atropelló un camión. Y dice, ay, ¿qué pasa? No, no puedo ver el tráiler. El tráiler del camión. La película. Ah, pues. No, yo no tengo la culpa. Es humor muy intelectual. Una amiga que se encuentra con otra amiga le dice, esto es muy triste porque siempre que me veo al espejo me veo gorda. ¿Qué hago? Y dice, pues rompe el espejo. Entonces, este es de una muchacha muy bonita. Muy bonita. Bueno, una muchacha muy bonita que estaba haciendo autostop, ¿no? En la vía Medellín. Y para un camionero, fina, fina. De esos que se le ve en medio alcance. Súbete, súbete. Y la muchacha se sienta al lado. Ya, a ver, respeto. Y se sienta la chica así al lado del camionero. Y dice, eres la quinta muchacha que llevo para Medellín y que está embarazada. Y dice, ay, no, pero yo no estoy embarazada. Y yo, pues, es que todavía no llegamos a Medellín. Este también es de... Este es de dos calzoncillos. Dos calzoncillos que estaban hablando. Y dice, ay, si vio que el bóxer salió del clóset. Sí, sí, se volvió cachetero. De los que usa el camionero. Este también es muy bueno. Una amiga se encuentra con otra amiga. Y tú, ¿por qué rezas todos los días? Yo rezo mucho porque le pido a Dios por el trabajo de mi esposo. Porque su trabajo es muy peligroso y todos los días tiene que enfrentarse con la muerte. ¿Cómo así? ¿Es policía? No. ¿Es soldado? No. ¿Es militar? No. ¿Qué hace? Cuida un cementerio. Ya. Manejo de ansiedad, por favor. Un niño que llegaba, eso fue de pesca con el papá. Y entonces llegó por la tarde y tenía la jeta así roja, roja, roja. Y llegó así. ¿Lo que le pasó? ¿Qué te pasó? Mi papá. Mi papá. Mi papá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué un mosquito sube paro en la nariz? ¿Pero por qué tiene tan rojo que mi papá me dio con el remo? Mucha rata, mucha rata. Malo, malo. Este, de dos amigas son bien, muy inteligentes, hablan. Dicen, a ver amiga, ¿cuál es tu sueño más grande? El que me da después de almuerzo. Con el auto. Los amigas son más grande. La guerra. Él estaba. Sonido de Goldie hablanamis. Sonido de Economics. Sonido de Life. Y tela de Con gusto. Sonido de Dios. Sonido de Dios. Sonido de Dios. Sonido de Dios. Sonido de Dios.